Contextos, la voz de los protagonistas. Con nosotros en el estudio Julián Mejía Verdeja, analista, a quien le vamos a pedir su opinión sobre la diferencia entre la cantidad de recursos en el gasto público del gobierno federal y la calidad de los resultados que se obtienen. Julián, gracias por estar con nosotros. No, buenos días, Marcela, buenos días, Juan, buenos días al auditorio y muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, todo se resume en buena medida lo que viene siendo el diseño de las políticas públicas y de los programas que que a final de cuentas pues van a ser como la petición que se hace al mismo gobierno de la Secretaría de Hacienda para hacerse los recursos necesarios para su ejecución. Y lo que vemos es un tema obviamente es el de la corrupción, ¿No? Y las complicidades que se pueden dar, pero otro viene siendo es la pertinencia del programa o la política que se está aplicando, si está bien fundamentada, si está bien diseñada, y si está bien ejecutada, y otro pues viene siendo qué tan articulada, qué tanta coordinación hay entre los distintos programas, secretarías, ejercicios de colaboración interinstitucional, precisamente para aterrizar estas políticas públicas. Porque nos estamos topando con frecuencia, pues, que a pesar de que hay un montón, una lista larga de programas, de fondos, de recursos, y de acciones, pues no, no logran este sumar o equivaler a lo que viene siendo una política de estado en el tema que tratan de tocar, ¿No? Ya sean desarrollo social, desarrollo económico, seguridad pública, etcétera. Entonces, lo que vemos es que no hay una base articulatoria, articuladora para muchas de esas políticas, de esos programas, no hay este, digamos, un sistema operativo, lo que tenemos viene, vendría siendo el equivalente a lo que serían accesorios, gadgets, o widgets, o widgets, este, políticos, pero sin una cohesión o una coherencia en muchas de esas políticas, y por lo tanto, no son, pues, digamos, este, políticamente fértiles a la hora de generar efectivamente un progreso o un avance medible dentro de un estadio a otro, ¿No? Ahora, este, el diseño del presupuesto de egresos de la federación y la situación de la deuda pública, lo comentábamos hace un momento con Javier Garduño de este, lo que tiene que ver con presupuestos de fundar, él nos platicaba, digo, y nos comentaba muy acertadamente, pues esto que viene sucediendo con con la economía del país, economía que en este momento está sujeta a mucha presión, digo, ya hay quienes están especulando que el dólar se perfile hacia los veintiún pesos con cincuenta centavos, es una depreciación importantísima, como no la habíamos tenido hace muchos años. Entonces, ¿Te parece a ti que que el diseño del presupuesto se hace, se hace con números alegres, como se decía antes, el presupuesto, la autorización del presupuesto en en el legislativo, suponiendo que el precio del barril del petróleo fuera a ser de de tal magnitud que les diera para todos los lo lo necesario y lo no necesario también, porque hay que decir que en este país hay hay mucha fuga de de dinero, este, que no alcanzamos a ver por dónde, pero que todos sabemos que va a ciertos bolsillos y va con ciertos propósitos, casi siempre vinculados a lo electoral. Mira, lo que es evidente es que tanto en en el diseño como en la ejecución de gran parte del presupuesto, se impone lo político al interés público en muchas ocasiones, y efectivamente en el pasado se han dado, digamos, mal cálculo, mala proyección de sobre el precisamente calcular el presupuesto, pero creo que en este último anuncio que hizo este bueno, este último paquete presupuestario que presentó el el nuevo secretario de Hacienda, pues es evidente que hay reducciones este muy fuertes en tanto en desarrollo social, en desarrollo económico, en seguridad, en salud, en educación, etcétera, y me parece que viene siendo una medida hasta cierto punto preventiva para para generar confianza dentro de los mercados internacionales. Son medidas propias a las que se tomarían una vez que se da un trancaso económico, ¿no? Un golpe a la hora de restringir el gasto en esos rubros. Entonces, creo que a pesar del trago amargo que va a significar, va a inyectar cierta certidumbre, o por lo menos eso es lo que se espera, y va a vamos a ver una diferencia este en el último trimestre del año. Pero una diferencia positiva, oye, pero qué positiva, qué expectativa positiva podemos tener si el propio Carsten sale a decir que las reservas de México bajaron treinta y cinco millones de dólares, nada más la semana pasada. Precisamente por eso son estas medidas. Sí, pero entonces, ¿no sabemos administrar la riqueza? ¿Por qué nada más en los tiempos de crisis hay estas consideraciones? No sabemos administrar la riqueza, eso es un hecho. No hemos sabido administrar la riqueza y además no hemos podido. ¿Hemos sido ricos en algún momento? Bueno, sí hemos tenido recursos naturales, en potencial, pero es un y en ingresos en determinados momentos que ha recibido el país, este, en lo que dicen su su diferencia de 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 la balanza de cuenta corriente, pero no hemos sabido capitalizarlo y tenemos una economía internacional que depende fuertemente de una exportaciones intreempresa, de un sector ligado a al mercado exterior, y y fuertemente empujado por empresas transnacionales ubicadas aquí en México, instaladas aquí en México, sin conectar con con la economía este local y y aumenta el porcentaje de valor agregado. Mira, lo que está claro es que el nuestra economía no ha logrado superar su adicción al 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 ingreso petrolero y eso se ve a pesar de la diversificación de exportaciones y eso se ve muy claramente en cómo se integra el presupuesto, pues el presupuesto está fuertemente este soportado por el ingreso petrolero y el y el hueco y los desbalances y las inestabilidades que se están viendo en la economía son precisamente porque no hemos visto, no hemos podido llenar ese hueco, las expectativas efectivamente alegres que se habían dado con lo de este la posibilidad de que llegaran inversiones al sector este inversión privada para reactivar el sector energético y dotarse de la capacidad de la infraestructura y el equipo que lo hiciera más competitivo, pues no se cumplieron porque pues cambió todo el entorno internacional, se abarataron los precios del petróleo, Estados Unidos logró satisfacer gran parte de su demanda con producción interna, hay una depresión en los mercados internacional, la economía internacional, no hay hay expectativas este pues a la baja en para el dos mil diecisiete en lo que viene siendo el comportamiento de la economía internacional, entonces pues es todo esto genera esa inestabilidad y además pues eso como lo dije anteriormente pues ha generado desequilibrios en 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 este como se llama el de en la cuenta corriente del país y pues presiones presiones sobre el peso sobre el peso ahora yo le preguntaría realmente hemos tenido mediciones efectivas que pudieran en algún momento dado darnos una aproximación del impacto benéfico de de las inversiones que se hacen y de los recursos que se destinan es decir tenemos buenos sistemas de evaluación en lo que en materia económica en el país híjole pues si es cuestionable si es cuestionable mira yo a final de cuentas la salud de un país depende más de lo que viene siendo su mercado interno y más que andar dependiendo de factores externos es como una casa no lo que viene siendo una empresa está como tú dependes de tu propio trabajo hasta obviamente este de tus clientes pero no vas a a cómo se llama andar generando una dependencia sobre factores externos y eso es lo que sucede con esta economía al no poder generar una economía pujante dentro del mercado interno con un alto porcentaje de valor agregado que y exportaciones netamente nacionales de este no de empresas extranjeras ubicadas en el país pues lo que tenemos es todo este tipo de presiones incluso la reactivación del mercado interno a la hora del consumo pues mucho del consumo se va en en comprar bienes productos y servicios producidos en otras partes del mundo y si si efectivamente se puede generar algún empleo aquí en méxico pues se generan dos o tres en china por cada producto que les estamos comprando y los estímulos que se pueden dar para la reactivación del mercado interno si no modificamos nuestros hábitos de consumo y si no se va hacia el consumo de productos y servicios locales este pues vamos a estar repitiendo esto porque los estímulos que pueda dar el gobierno para reactivar economía y generar esto no se quedan aquí entonces lo que se ve cada vez más es una extranjerización del mercado interno bueno pero eso ya no lo puedes tú controlar porque finalmente estamos en un mundo globalizado donde ya no hay este pues estos límites de las fronteras y sobre todo en lo que tiene que ver con con el intercambio comercial y económico entre un país y otro lo que pasa es que no estamos lo suficientemente fortalecidos porque no les pasa esto a otras economías del mundo pues porque tienen otro tipo de mecanismos que tal vez nosotros tendríamos que empezar a implementar este mecanismo de evaluación en relación a a lo que a lo que se está haciendo con el recurso económico con el dinero me parece que es fundamental y luego el gobierno empieza a dudar por ejemplo cuando salen del centro de estudios económicos y sociales del sector privado a hacer cierto tipo de señalamientos que no son de ahora sino los vienen haciendo desde hace mucho tiempo de lo peligroso que se está convirtiendo nuestra economía al estar incrementando de una manera totalmente desordenada el nivel de deuda porque mucho de lo que nos tienen trampados en este momento es lo que pagamos el costo de esa deuda entonces y no nada más estamos hablando de la deuda país estamos hablando de la deuda de los estados de los estados y la deuda privada también en particular entonces cuando cuando vamos a tener estos mecanismos de evaluación mira son deficientes los mecanismos de evaluación pero los mecanismos de evaluación están hechos para un modelo o sea para responder y para leer y medir la eficiencia de un modelo de una lógica económica como la que te comenté anteriormente perdón julián creo que los mecanismos de evaluación no son deficientes lo que es deficiente es la forma de atender esos mecanismos de evaluación que te están diciendo en que estás equivocado y no lo corrijas eso tiene mucho que ver los mecanismos de evaluación si van mucho en relación al modelo al cual este o al modelo y a la lógica que tratan de medir y hay una eficiencia como la comenté al principio de la participación uno pues la corrupción siempre debe ser un flagelo para este país dos viene siendo las fallas de diseño de las políticas de los programas de las acciones de gobierno sí que están la ineficiencia que uno es que está mal fundamentado porque también hay modas políticas o hay ideas que a lo mejor las compra o las quiere impulsar este algún gobernante sin que haya un una base real otra es la ineficiencia en la aplicación otra es la desarticulación de las políticas y los programas como dijimos pues que son todo un listado pero que no están este integrados dentro de una base articuladora para que se convierta en una auténtica política de estado o una estrategia de gobierno y el enfoque político electoral que eso siempre exactamente y las puntadas que tienen al momento de decir bueno vamos a recortarle aquí a recortarle acá como si fueran ocurrencias porque no hay una lógica ni una congruencia por ejemplo en los recortes presupuestales mientras que la clase política no se amarre el cinturón y lo estamos viendo ahí en el presupuesto no y también el preguntarte el papel que tiene el congreso aquí porque todo le todo se le echa la culpa al ejecutivo es que el presidente es que la secretaría de hacienda pero es el mismo congreso es decir la falta de ese contrapeso que hay para decirle al ejecutivo espérame no ya basta endeudamiento porque pues ellos también les convienen no bueno pues si tú ves el aumento de sueldos que se aplicaron tanto el poder ejecutivo como el legislativo y el judicial tú podrías suponer ante dios podrías especular que viene siendo la una forma de refrendar pactos y de y de generar una complicidad generalizada entre toda la clase política no ante una propuesta de recortes presupuestales que son muy difícil de justificar y muy difíciles de vender entonces pues entran todos en lugar de andar haciendo acuerdos en lo individual con actores políticos pues se generaliza que viene siendo más o menos la práctica y bueno este todas estas medidas a mí lo que me dice que están aplicando ante el déficit si ante el la baja del PIB ante la disminución de los precios del petróleo ante este la disminución de ingresos del sector público ante la disminución de los petroleros y y una disminución de de los ingresos petroleros que supera por mucho al al ingreso recaudatorio del gobierno con las últimas medidas que tanto lo alegraba no que lo que lo presentaba como si hubiera sido este un un logro cuando son logros que en un principio pueden tener reportar un beneficio para la larga este tienen graves consecuencias porque estás vulnerando y debilitando la planta productiva nacional como es lo que está sucediendo ves signos contradictorios como que aumentó la actividad industrial del país pero aumentó la práctica la ha disminuido la productividad individual de los obreros y cosas medio curiosas a mí lo que me dicen estas medidas que están adoptando es que son medidas para estimular la llegada sí de inversión extranjera directa al país sí abaratando la mano de obra a través de la depresión de estos mercados la extranjerización de otros sectores este de la economía dentro del mercado interno para que lleguen este estas medidas porque está fuertemente apalancada nuestra economía por por la la entrada de capitales extranjeros no por la la riqueza que generamos nosotros por eso digo que el diseño el modelo está hecho para responder al contexto internacional no al contexto interno y mucho de eso depende pues porque nos hemos deshecho de los herramientos de las herramientas para impulsar nuestra economía que viene siendo el sector financiero que todo está en manos de extranjeros no bueno este julian pues sin duda alguna este es un tema que que necesita el análisis de los expertos pero también el sentido común y la lógica del ciudadano de a pie estoy de acuerdo es que no están pensando es una son medidas para responder a los tenedores de la deuda nacional exacto exacto bueno julia pues muchísimas gracias por estar con nosotros julián mejía verdeja tristemente sí pues sí